finalmente liberó al público la nueva versión de su sistema operativo que oficialmente se llama Android 10. El objetivo de esta versión es hacer más fácil la vida de las personas y de paso ser compatible con nuevas tecnologías como dispositivos plegables y las redes 5G. Android 10 ofrece casi 50 características nuevas y cambios centrados en privacidad y seguridad, así como la transparencia y control de la información. Tiene respuesta inteligente para incluir acciones sugeridas, ya cuenta con el tema oscuro para todo el dispositivo o en aplicaciones específicas y también se mejoró la navegación por gestos. Otro cambio es que se puede elegir compartir datos de ubicación con las aplicaciones, pusieron en un solo lugar toda la configuración de privacidad y se tiene más control de las notificaciones. Lamentablemente Android 10 estará disponible de momento sólo para los Smartphone Pixel, pero no desesperen, Google ya está trabajando con otras marcas para que actualicen sus equipos a este sistema operativo en los siguientes meses.